Buenos días, soy Óscar Vidal, director del negocio de Gran Formato para España y Portugal y bienvenidos a nuestro stand, al stand de HP. La verdad es que este año estamos muy contentos con la feria, tenemos mucha innovación, muchas novedades, estamos presentando un montón de productos de diferentes plataformas, empezando por la impresora Page White Excel que tenéis a mi espalda y todo el nuevo portafolio de la tecnología Latex, con la nueva Latex 1500 de 3 metros, la serie 500 y la nueva serie 300. Muy contentos, mucha innovación y muchos productos que clientes y visitantes podrán ver y conocer a fondo en nuestro stand. La verdad es que muy contentos, como es el tercer año, tercera edición, hemos pasado las tres ediciones con muchas ganas y mucha ilusión y el tercero no va a ser una excepción. Muy contentos, mucho tráfico, muchos visitantes, mucho interés, un perfil de cliente muy diverso también, del mundo de la decoración, del mundo de la impresión, la comunicación gráfica y muy contentos, la verdad es que mucha fluencia, muchos proyectos que al final es el objetivo principal, venir a la feria, conocer a clientes y poder desarrollar proyectos de futuro con ellos. Bueno, Plac & Play al final es una manera fantástica de poder demostrar al visitante y al cliente que viene a la feria las capacidades de la tecnología, el poder realmente explicar, no solo de palabras, sino de prueba y con producto acabado, realmente el potencial de la tecnología, en este caso principalmente tecnología HP Latex, con todas las ventajas que supone la alta calidad, la falta de olores, realmente la impresión en una multitud de materiales y es una muestra viva y en directo de todas las capacidades de la tecnología y por eso nos encanta y encaja en nuestra filosofía, que queremos vender al final a negocio y posibilidades, no tanto a máquinas, sino realmente lo que las máquinas hacen para los clientes finales. Nos vemos en 2017.